Gohan y Boruto, los primogénitos de dos de los personajes más reconocidos y queridos del mundo del manga y anime. Desde su concepción, ambos estaban destinados a celebrar la fama y protagonismo que antes tuvieron sus padres, y sin embargo, mientras el fandom de Dragon Ball pide más pantalla para el híbrido Saiyajin, los seguidores de Naruto están, como mínimo, divididos en su opinión sobre el nuevo adolescente rubio. Pero, ¿por qué pasa esto? Si ambos personajes tienen un rol similar, ¿por qué se pide más de uno? Y menos del otro. Pues, ahora mismo intentaremos descubrirlo. ¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este video hablaremos sobre las razones por las que Gohan es tan querido y Boruto tan... ¿Odiado? Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Ok, si bien la principal característica de ambos personajes es que son hijos del protagonista original de su serie, lo cierto es que comparten más similitudes, como que ambos tienen personalidades opuestas a las de sus padres, ambos tienen poderes ocultos que no pueden controlar, y ambos fueron entrenados por el rival o antagonista de la serie anterior. Sin embargo, la ejecución y el desarrollo de cada uno de estos puntos es totalmente distinto. Gohan se nos presenta como un niño tímido, que no sabe ni cómo dar un puñetazo, pero que con solo 4 años ya lee, escribe y resuelve operaciones matemáticas que son imposibles hasta para los científicos de la NASA. Pero, ante la muerte de su padre y la amenaza inminente de los Saiyajin, es obligado a entrenar para convertirse en un guerrero y defensor de la Tierra. Así es como pasamos de un niño temeroso a uno valiente, que pelea contra Vegeta y gana tiempo para que su padre y Krillin puedan completar la Genkidama. Poco después, lo hemos decidido a viajar al planeta Namekusei porque se sienta responsable por la muerte del señor Picoro, desarrollando aquí el rasgo que para mí lo define hasta el día de hoy, su sentido de responsabilidad. Gohan no es un luchador natural, ni disfruta de un buen combate como el resto de personajes de la serie. Él, desde el principio, deja claro que le gusta el estudio y quiere convertirse en un investigador, cosa que ya lo diferencia bastante de su padre. Pero, deja este sueño de lado porque sabe que hay cosas más importantes, cosas que, gracias a su poder y bendición genética, solo él puede hacer. Por eso, conforme avanza la serie y Gohan supera las capacidades de sus compañeros, su importancia dentro del grupo aumenta, porque si antes todos ponían sus esperanzas en Goku por ser el más fuerte, cuando él está ausente, las depositan en Gohan, quien cada día está más cerca de su padre. Por su parte, Boruto nació con todos los reflectores puestos sobre él. Tiene una serie que lleva su nombre, todos en Konoha están pendientes de él por ser el hijo del Hokage y desde su debut, asume por completo el protagonismo que antes tuvo Naruto. ¿Cuál es el problema entonces? Que todo esto sucede de golpe. Boruto no se gana nada, sino que se lo regalan todo. Así como en la serie, la principal diferencia con su padre es que él tiene gratis todo lo que Naruto no tuvo de niño, entiéndase de familia, amigos, talento y una vida cómoda en general. Del mismo modo, parece que los autores esperan que dejemos de lado al personaje que acompañamos durante más de una década para darle nuestro cariño a su hijo, que para colmo, al inicio del manga es el único que no soporta y critica al propio Naruto. Y no digo que esto último esté mal en sí mismo, pero hacer que tu protagonista odie a quien todos tus fans aman, ya es hacerlo empezar con los números en negativo. Aquí me parece que los autores confundieron el cariño que sentimos por el personaje de Naruto con el cariño que sentimos por la obra en general, porque al fin y al cabo, no importa que tan mal se pongan las cosas, como en la Cuarta Guerra Ninja, la mayoría seguimos viendo la serie por el amor que sentimos hacia el rubio hiperactivo, porque queríamos ver cómo terminaría su historia y si lograría convertirse en Hokage y cumplir con la misión que le encomendó Jiraiya. Pero si las cosas van mal y encima dejas de lado al personaje más querido, la probabilidad de que el público abandone tu obra es mayor. Y para prueba de esto tenemos la segunda parte de Digimon Adventure, que es una de las temporadas menos queridas porque dejaron en segundo plano al grupo original de protagonistas, le hicieron que Tai le cediera el puesto de líder a Davis sin ningún motivo claro. Hasta Toei es consciente de que se equivocaron, porque en TRI los elegidos de Adventure 2 no salen y apenas los mencionan un par de veces y casi que por cumplir. Entonces, como vemos, mientras Gohan inició como un secundario que cobró importancia de forma gradual y los fans tuvimos tiempo de conocerlo y encariñarnos con él, Boruto acapara toda la atención y espera que le demos todo gratis solo porque, de alguna forma, continúa la historia de Naruto. Con esto, al menos yo, tengo la impresión de que los autores escriben con el mínimo esfuerzo y esperando que esta secuela sobreviva gracias a la fama conseguida por la obra original, logrando así que ya no solo el personaje principal, sino que toda la serie sea una contradicción en sí misma, porque nos la venden como una nueva aventura, pero que en la práctica vive de viejas glorias, cosa que se refleja en la constante aparición de Naruto y Sasuke, quienes pese al nerfeo sufrido para no robarle protagonismo a Boruto, siguen siendo quienes sostienen toda la obra. Como ya establecimos, cambiar el personaje principal de una obra requiere buena construcción y desarrollo de personaje. Además, es necesario dar tiempo al lector para que al menos empatice con quien será el nuevo protagonista. En el caso de Dragon Ball, Toriyama hace algo muy inteligente, crea un conjunto de situaciones que reducen al mínimo las apariciones de Goku. De hecho, si observamos un poco, durante todo Dragon Ball Z, Goku sale muy poco. Ya sea porque está muerto, herido, enfermo del corazón, el Saiyajin solo está al inicio y al final de cada saga. Al inicio para recordarnos que existe y al final para encargarse del antagonista principal. Mientras tanto, los otros personajes tienen tiempo para brillar. Todos sabemos que ellos no serán quienes acaben con Freezer, Cell o Majin Buu, pero es emocionante verlos esforzarse y darlo todo por impedir que el villano logre su objetivo antes que llegue Goku. Así que, en ausencia de su padre, Gohan tiene tiempo de lucirse, de interactuar con el universo de Toriyama y forjar vínculos con otros personajes. Primero se convierte en discípulo de Piccolo, después en Namekusei forja un lazo de amistad con Bulma y Krilin, quienes recordemos, son la primera y el mejor amigo de Goku respectivamente, y ya para la saga de Cell lo vemos relacionándose naturalmente con todo el elenco. Otra vez, ¿cuál es el principal factor aquí? El tiempo. Gohan tiene tiempo para conocer y ser conocido y querido por los demás personajes, y por supuesto también por los espectadores. Por otro lado, en Boruto, Kishimoto y sus secuaces también reducen las apariciones de Naruto, pero de una forma bastante menos creativa. En este caso, simplemente lo mandan a vivir tras el escritorio del Hokage. A ver, Naruto siempre se caracterizó por ser un muchacho divertido, enérgico, elocuente, extrovertido, amistoso, empático y hasta escandaloso. Bastaba que el tipo pusiera un pie en cualquier reunión para convertirse automáticamente en el centro de atención. Pero ahora, que literalmente está viviendo su sueño, es un hombre cansado, sin tiempo para compartir con su familia, falta de vitalidad, apagado, marchito… Yo me pregunto, ¿esta es la imagen de un hombre que vive el sueño de su infancia? ¿Esta muerte lenta es lo que le espera a todo aquel que cumple sus objetivos? Porque, si es así, gracias, yo me bajo del camino hacia el éxito aquí mismo. Pero bueno, ya. Si Naruto perdió gran parte de su personalidad, al menos le quedará su incomparable poder. Pues no, tampoco, porque ya nunca más vimos ni las Gododamas, ni los cientos o miles de Kagebunshin, ni los 89 tipos de Rasengan que usaba en la serie original. Nada. Y sí, la batalla contra Delta estuvo… bien, pero después vino la pelea contra Jigen y, francamente, yo no me creo esa derrota. Esta pelea, lo único que hizo fue dejarme claro que Naruto ya no es el protagonista y por eso ya no puede brillar como antes. Si lo comparamos con Goku, si bien este último tiene una personalidad mucho más sencilla, él siguió desarrollándose y haciéndose fuerte mientras Gohan se preparaba para relevarlo. En Dragon Ball Z lo vemos descubrir y aceptar su herencia Saiyajin, convertirse en el guerrero legendario, descubrir una forma de superar esta transformación y hasta sacar el carnet de conducir. Ok, esto es relleno, pero… se entiende la idea, ¿no? Goku sigue creciendo como personaje al mismo tiempo que Gohan, y pese a salir poco, es él quien sigue moviendo la historia. Recién en la saga de Cell lo veríamos llegar a su cúspide tanto en madurez como en poder. Porque esa es otra, Goku no es nerfeado, de hecho en su batalla con Cell lo vemos dar todo y aún así no puede superar a su rival. Por favor, lo vemos lanzar un Kamehameha a quemarropa contra un enemigo que no se está defendiendo y ni con eso gana. Que ya, que Cell pudiera regenerarse tras ese ataque también es un poco guionazo, pero al menos está mejor disimulado. Entonces, así es como tras una batalla espectacular, Goku se rinde y él mismo pide a Gohan que pelee en su lugar. De esta forma queda clarísimo tanto para el propio Goku como para nosotros que esto es todo para él, que es momento de confiarle el destino de la tierra a la siguiente generación. O como diría Asuma, es momento de transmitir la voluntad de fuego. Y apenas aquí, tras todo este camino, por primera vez podemos decir que Gohan asume el protagonismo de la serie. En cambio, Boruto es el protagonista gracias a que su padre y toda su generación fueron dejados de lado, tal y como pasó con los niños elegidos en Adventure 2. Encima, Boruto se rodea de un nuevo cast de personajes que supuestamente son sus amigos, pero que apenas aparecen y nosotros ni los conocemos. Sin ir muy allá, si Shikadai se muere, probablemente nos dolería que Shikamaru y Temari pierdan un hijo, pero entristecernos por la muerte del personaje en sí, creo que muy pocos o nadie. Entonces, recapitulando, Boruto se queda en una especie de limbo en el que no tiene mayor relación con los amigos de su padre y tampoco interactúa lo suficiente con sus coetáneos. Se queda simplemente flotando en el aire, sin lazos ni relaciones que lo ayuden a crecer o mejorar. Y ya para rematar esta sección, una apreciación personal. Pese a no tener un brazo y no usar genjutsu ni el abanico de técnicas del Rinnegan, Sasuke sigue robándose el show por su capacidad de análisis, sus intervenciones y su madurez en general. Mientras que los mejores momentos de Naruto, esos en los que vemos chispazos del adolescente hiperactivo que nos cautivó, suceden con Kawaki. Lo que me lleva a preguntarme por qué existe el personaje de Boruto, qué necesidad tuvieron de crearlo. Más todavía, por muy duro que suene, si la familia de Naruto está prácticamente de adorno, qué necesidad tuvieron de casarlo y darle hijos. Porque si querían extender la historia de los Otsuzuki mediante todo el tema del karma, no hubiera sido suficiente con que el propio Naruto lo obtuviera. No hubiera sido suficiente con poner a Kawaki, porque más allá del sello en la mano, Boruto para mí no tiene nada especial. Naruto tenía al Kyuubi, sí, pero en la primera mitad del manga apenas se le toma en cuenta y el personaje brilla por su personalidad. En cambio, Boruto apenas se desarrolla y toda su historia se basa en el karma, dando la sensación de que lo especial es el propio karma y no él. Y de esta idea se desprende que cualquier otro personaje de obtener el karma podría ser lo mismo que hace Boruto, y quizá mejor. Así que, al menos para mí, su introducción en la historia se percibe forzada y hasta innecesaria. En otras palabras, para mí, Boruto sobra en su serie. Bien, como vimos hasta aquí, la mayor diferencia entre Gohan y Boruto es que el primero tuvo tiempo de madurar, conocer su mundo, forjar lazos de amistad y ganarse un lugar en nuestros corazones. Su personalidad se trabajó en un segundo plano e incluso a la sombra de Picoro y Goku hasta que, tras dos sagas, estuvo listo para dar el salto a la palestra y brillar con luz propia. Mientras que el segundo, ni bien debutó, relegó casi por completo a Naruto y Sasuke y se adjudicó por la fuerza al rol del protagonista. No tuvo tiempo de crecer, de hacerse querer y de fortalecerse, sino que le regalaron el karma para ponerlo al nivel de los marcianos y convertirlo en el centro de la historia. Porque si no fuera por eso, no tendría motivo alguno para intervenir. Y justo ese, pienso yo, es el mayor problema del personaje, que su forzado protagonismo responde únicamente a la necesidad de atraer nuevo público porque dentro de su universo no hay motivo alguno para su existencia. Pero bueno, para que no todo sea negativo en este análisis, hay una ventaja que Boruto tiene sobre Gohan. Y es que, el hijo de Goku, al final, no cumplió su destino. Nunca asumió por completo el protagonismo y se quedó en un segundo plano que lo perjudicó bastante y del que recién ahora, en la saga de Moro, se está recuperando. Mientras que Boruto, que al momento de subir este video está en el capítulo 50, todavía tiene manga para rato y puede que, en algún momento, haga algo que justifique su existencia dentro del mundo ninja y su rol como protagonista de esta nueva historia. Y bueno, eso fue todo por este video. Chicos, lamento no estar subiendo contenido con la misma regularidad, pero es que mis problemas de salud continúan. Nuevamente, les agradezco estar aquí, mantenerse suscritos y confiar en mí. También, una vez más, les pido sean pacientes, que no sé cuándo llegará el próximo video, pero llegará. Prometido. Y dicho esto, si te gustó el video, por favor, no olvides dar like y suscribirte para más contenido similar. Y por supuesto, también puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, que me encantaría leer lo que piensas sobre el tema. Y ahora sí, gracias por verme. Yo fui Hashi y nos vemos.